pública, un 14%, y había un discurso aparte de la gestión de que eso no se produciría. ¿Cómo puede explicarnos más o menos eso, señor? Mira, es una pregunta interesante, una pregunta que merece la atención. Bueno, tú tienes el presupuesto, ¿verdad? Y en el presupuesto tú tienes contemplado una serie de gastos establecidos por la ley. Una cosa es la ejecutoria y otra cosa es lo que tú presupuestas para el próximo año, ¿verdad? Entonces, puede subir el gasto corriente del gobierno, originado en varios factores. Uno puede ser el tema de aumento de la nómina laboral, otro tiene que ver con que haya aumentos salariales, por ejemplo, o sencillamente que aumente el gasto de transferencias corrientes, incluyendo el pago de los intereses de la deuda pública que entra el gasto corriente. De modo que cuando aumenta el gasto corriente, bajo el concepto de que los recursos son limitados, el gobierno tiene menos disponibilidad para fines de la inversión. Yo siempre insisto en la necesidad de que los gobiernos puedan establecer una especie de estructuración del gasto público, pensando no solo en el corto plazo, que son en este caso los salarios y los empleos públicos, sino pensando en el largo plazo, que es a través de este caso, en este caso de la inversión real, de la inversión que crea capacidad productiva en la economía y que establece un contexto y una capacidad de servicio a través de la infraestructura. En esa perspectiva, lo que yo pienso es que, de manera sencilla, pienso que el Estado puede replantearse el tema del gasto público considerando el largo plazo y con relación entonces al aumento de este gasto vinculado con la empleomanía, pues entonces obedece a una de esas causas. Ahora, el año que viene, que también ya está elaborado el presupuesto, el Estado debe realmente manejarse con una estructuración del gasto, considerando que el mundo está pasando por un contexto bastante delicado y que todavía vamos a continuar para el año 2023. Fíjese, a propósito, usted refiere al tema del presupuesto. Ha habido críticas de parte de sectores de la oposición que, a propósito de este tema, por ejemplo, como el del viernes, son las experiencias que se dan de crisis a partir de la intervención de la naturaleza, como que el gobierno redujo unos 300 millones de pesos para esos aspectos de la crisis, ese fondo que hay en el presupuesto. Mira, el tema no es, bueno, esa disminución, el tema está no tanto en la disminución, sino cómo se estructura, cómo se mandan fondos para otras prioridades, ¿verdad? Recuerda que cuando se sometió el presupuesto, se estaba contemplando un incumplimiento con la ley de educación, ¿verdad? con el 4%, después hubo que reestructurarla. Entonces, en gran medida, eso tiene que ver con ese proceso que se desarrolla. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el gobierno se ha visto en la necesidad y así lo ha contemplado en cumplir con el presupuesto, con el presupuesto del gasto. Ahora, con relación al tema de disponer de un fondo para crisis, recuerda que lo que se establece siempre es un fondo en base a un monto determinado. Siempre y cuando el gobierno se mantenga por ahí, la cual se porcenta ese monto, si tú lo referencias al PIB no es que tan alto, entonces, en definitiva, yo pienso que es importante, pero no podemos decir que es un tema de violación de un criterio, porque el gobierno dispone de fondos para poder enfrentar situaciones de crisis. Bueno, ahora está, fíjate, como está con respecto a todo el tema de la situación atmosférica que pasó por el país y ha declarado incluso estado de emergencia frente a esa situación. Frente a los hechos del mundo, don Nicolás, y le voy a pedir la excusa porque yo no domino su área, que es fundamental, ese tema de la evolución del dinero y de la economía, a propósito de que uno ve los comportamientos que se han dado en la economía norteamericana, los temas que hay con Europa, es decir, la grande potencia, ¿cómo pudiéramos nosotros referirnos con esa evolución del dinero y la economía? Sí, y mira que tú utilices la palabra adecuada, evolución. En economía todo tiene su historia. O sea, la forma en cómo se hacía política económica, en este caso política monetaria, digamos, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, es totalmente diferente como ahora porque las cosas van evolucionando debido a los ensayos que hacen los gobiernos y compararlo con los resultados que logra. Por ejemplo, en su inicio, un economista muy famoso le daba relevancia al tema del dinero, pero existía una concesión de que no todo se podía llamar dinero. Y esta es una palabra interesante, porque para que algo se pueda llamar dinero, tú sabes que tiene que tener tres funciones fundamentales, que es ser medio de cambio, que es portar valor y que es ser unidad de cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Durante toda una época cuando se comenzó a dar la importancia al tema del dinero y al tema de la política monetaria, se pensó que cuando el gobierno, en este caso la autoridad monetaria, aumentaba la oferta de dinero, eso podía conducir a un proceso inflacionario. Ahora, realmente eso es lo que más solemos decir en el lenguaje académico y en el lenguaje comunicacional, pero realmente lo que planteó la teoría de Hume fue que puede tener también un impacto en la producción en el corto plazo. Y entonces comenzó a darse la importancia al tema de la cantidad de dinero que se circulaba y también la cantidad de dinero que se demandaba. Eso fue toda una parte del inicio de toda esta historia que se fue desarrollando. Luego apareció un norteamericano que se llama Fisher, que estableció una formulación matemática y cuantitativa para establecer esa relación. Y por primera vez comenzó a incorporar un elemento básico que no fue donde se dedicó la profundización, pero que sirvió de base para el próximo desarrollo, que es el tema de las expectativas. Es decir, ¿en qué medida? Nosotros comenzamos a visualizar cambios en la demanda de dinero que pueden tener implicaciones en los precios habida cuenta de que hay una relación entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Se supone que en el corto plazo, si todo aumenta la oferta de dinero, la tasa de interés debe bajar y la demanda de dinero subir. Pero también se sabe que la demanda de dinero puede subir no solo por eso, sino porque haya aumentado el nivel de actividad económica de la sociedad. Entonces comenzaron a preocuparse por esa relación en el corto plazo entre la oferta de dinero, la tasa de interés, la demanda de dinero y el nivel de producción, ¿verdad? Pero las cosas no terminan ahí. Porque luego vienen todas unas corrientes de pensamiento y comienza a ponderar una vinculación entre lo que es la política fiscal y la política monetaria. Y eso surgió a partir de la Gran Depresión, que tú has hablado muchas veces de eso, de la Gran Depresión del año 1929, tanto todos ustedes han comentado mucho eso, y comienza entonces una nueva corriente a replantearse. Pero nada de esto se puede ver al margen de lo que son los patrones monetarios. Tú sabes que hasta la Primera Guerra Mundial, el patrón monetario dominante era el patrón oro, y eso planteaba un problema de cómo manejarse con la política monetaria. ¿Cuál era? Bueno, que para tú aumentar la oferta monetaria, tú tenías que tener una entrada de oro, porque el oro era el dinero. Entonces, si tú no eras productor de oro, tenías que importar oro. Y entonces te planteaba una rigidez en materia de la política monetaria que tú no podías en su totalidad controlarla. Pero después de la Primera Guerra Mundial, se dio un proceso de transformación, incluso de cambio de liderazgo mundial, y poco a poco el mundo fue cediendo, y sobre todo cuando llega la Gran Depresión, hacía un patrón de cambio oro. Y ese patrón de cambio oro era porque ya anteriormente había surgido el billete de moneda. Entonces ese billete de moneda que surgió a finales del siglo XIX, ya le permitía a las autoridades establecer una política monetaria más lazas. En ese sentido, aún todavía sigue manejándose la política monetaria, no como se sigue ya como se maneja hoy. Porque como era un patrón de cambio oro, que fue donde surgió incluso el dólar como moneda del líder mundial, y que entonces todos los países fijaban sus monedas, sus reservas en dólar y en oro, todo eso fue evolucionando hasta que en 1973 se dio una crisis importantísima en materia de patrón monetario y en materia de política monetaria. Pero lo que quiero llevarte la atención es que comienza poco a poco a pasar el concepto de las expectativas, y es a partir de la década del 80, sobre todo del 80, y ya para inicio del 90, donde ese panorama cambia totalmente hacia el concepto de manejo de la tasa de interés como instrumento de política monetaria, que es realmente la pregunta que usted está haciendo. Y ahí entonces que voy ahora a centrarme en ese punto. Pero enfatizar que primero pasamos por ese énfasis desde la cantidad de dinero hacia los precios y la producción, ese énfasis hacia el manejo combinado de ambas políticas, fiscal y monetaria, y ese énfasis entonces con respecto al tema de fijación de metas de cantidad de dinero que circulan hacia la fijación de metas de inflación utilizando la tasa de interés. Y ahí es que voy entonces a hablar. El contexto histórico que vive el mundo es que lo que se está dando en Dominicana también se está dando en muchos países. Se está dando en este caso en Estados Unidos, se está dando, por ejemplo, en otros países de América Latina, y solo en pocos países no se están dando. Por ejemplo, si uno se pone a caminar los datos recientes de América Latina, ve que si bien la mayor parte de los países han aumentado la tasa de interés para combatir la inflación, algunos países como Bolivia recientemente la bajaron, pero también Belice, Bahama, pero cuando tú miras hacia China, China la ha bajado, aunque entonces al lado de ellos la India la ha subido, porque todo responde a un contexto económico interno en un ambiente de relaciones internacionales. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que está pasando? El privilegio de la política monetaria es cómo contener el proceso inflacionario. Y se está utilizando, en este caso, la tasa de interés para desmotivar la demanda de dinero. Pero, ¿qué pasa? Que la oferta de dinero en circulación no solo está afectada por la política del Banco Central, sino también por la estrategia que desarrollan las instituciones bancarias, mediante los préstamos. Cuando un banco recibe un depósito, hace un préstamo, está incrementando la cantidad de dinero que circula. Y lo que han hecho con esto es atacar, a través de políticas de encaje legal y de instrumentos no convencionales, en las que se incluye el tema de la tasa de interés, pero también se incluyen medidas cuantitativas, como comprar instrumentos en el mercado para reducir el dinero que se puede utilizar en la economía y que puede impactar en los proyectos. Eso lo está haciendo el Banco Central. Y eso lo hace el Banco Central, pero también lo ha hecho la Reserva Federal, lo han hecho otros bancos. Algunos bancos, como el caso de Japón y como el caso de la Unión Europea, las tasas de interés negativas. O sea, oye, esto es que es interesantísimo. Mientras tú tienes países como los nuestros, que el Banco Central le paga al Banco Comercial una tasa de interés por llevar su dinero al Banco Central, en Europa y en Japón es lo contrario. El Banco Comercial tiene que pagar una tasa de interés al Banco Central para que le tenga dinero allá, porque allá lo que se busca es que sea expansivo para que la economía se pueda reactivar. Entonces, en estos países se busca que sea recesionista porque lo que se busca es atacar la inflación y se puede hacer porque en Japón la tasa de inflación es bajísima. Sin embargo, en estos países la tasa de inflación es alta. Bueno, fíjate cómo está Argentina. Argentina tiene una tasa de inflación extremadamente alta y la tasa de interés ha tenido que elevarla a más de un 100%. Entonces, eso es parte del contexto que se vive, de modo que la respuesta a cada pregunta depende del contexto particular que tengamos en cada país. Queréndonos colocar en la calle, no en el aula suya. Por ejemplo, a propósito de estos temas que se ha hablado del oro, ha habido comentarios como de que posiblemente Estados Unidos le estuviera interesando readecuar su política frente al dólar y también obtener el tema del respaldo de oro. ¿Es cierto eso? Yo lo veo un poquito más allá. ¿En qué momento estamos en la historia? Estamos frente a una guerra. Estamos frente a un momento de los conflictos geopolíticos. No sé si viste que hoy China dijo que se estaba preparando para la guerra. ¿Verdad? Entonces, la disponibilidad de un activo sólido como el oro le da consistencia a una moneda como el dólar, pero también le permite prepararse. Porque imagínate, en una guerra que se pueda desarrollar, si tú vendes muchos armamentos, recibes muchos dólares. Pero la gran cantidad de dólares que tiene Estados Unidos en el mundo no está repartado en oro. De modo que se le puede dar una debilidad muy crónica al dólar en los mercados internacionales, la cual entonces encuentra esa consistencia si Estados Unidos tiene una reserva en oro bastante fuerte que pueda darle consistencia a su moneda. Bueno, a propósito del tema dólar, él está hablando con temas de la calle. En el caso de Venezuela, Venezuela tiene una importante suma de dólares que ha estado en Inglaterra. Y cuando ellos han tratado de reclamarlo, como que le han respondido que no. Producto de la división esta que tenían con Guaidó y compañía. ¿Cuál es esa realidad a favor de Venezuela? Tú entiendes muy fácil el tema de Venezuela en el marco de las sanciones que se le han aplicado a países como Venezuela. Lo que está pasando con China, lo que ha pasado con Cuba. O sea, estas sanciones hacen que te limiten la movilidad de capitales y de flujos de recursos a escala internacional. Entonces hay que buscar la explicación ahí. No es que tal vez los países que tienen tenencias de oro de cualquier de estos países no es que no quieran liberarlos. Es que tienen que sumarse a un marco de sanciones como, en este caso, como corresponde a Venezuela. Bueno, y a partir de estas aperturas que se han ido dando con el mismo Venezuela, ya lo involucro en el tema político, ¿pudiera haber alguna reacción positiva con esta brecha que le generó los propios Estados Unidos en estos días a propósito del conflicto Ucrania y Rusia? ¿Pudiera haber alguna posibilidad? Yo diría que lo primero que hay que entender es el mensaje. El mensaje es que los Estados Unidos se mueven a donde sus intereses estén garantizados. ¿Verdad? Sí. Entonces, sabemos que Venezuela es un gran proveedor de materia prima específicamente de petróleo. Está en riesgo la provisión de petróleo a escala internacional frente al tema del conflicto. De modo que en la medida que Estados Unidos tiene seguridad de petróleo por Venezuela, puede hacer menos uso de sus inventarios. Porque las reservas petroleras en cualquier país del mundo es un tema de seguridad nacional. Si tú agotas las reservas frente a un conflicto internacional donde el petróleo tiene que utilizarlo para fines de energía de lo que sea, entonces tú estás debilitando tu capacidad para tener una respuesta resiliente a futuro. Entonces, yo lo veo en esa perspectiva. No lo veo tanto en la perspectiva de qué podría pasar, sino es una estrategia de largo plazo de Estados Unidos la cual que si mañana termina la guerra y se vuelve a la normalidad, se vuelve de nuevo a la normalidad contra Venezuela. Y usted está refiriendo al efecto de las confrontaciones que están haciendo Rusia con Ucrania. Pero no solo eso, también los conflictos de China y Taiwán. Tiene que también considerar eso. Y también los temas de Irán, el tema del conflicto árabe y palestino, todo eso es en cualquier guerra que se extienda, todo eso va a abarcarlo. Tengo una persona amiga que tiene mucho interés y participación en los temas internacionales y me hacía la observación de que aquí le estábamos haciendo poco caso a la situación de Irán en particular. Ella dice que podía reproducirse por los conflictos justamente de petróleo y de insumos importantes. ¿Cuál es la realidad de Irán en medio de este contexto de guerra? La realidad de Irán es que, primero, Irán es un aliado a Rusia. Tiene conflicto con los demás países árabes, además del conflicto que tiene con Israel. Entonces, la situación de ellos es que tienen que actuar de manera conservadora. ¿Verdad? Porque es una situación delicada. Ellos no pueden involucrarse porque no tienen la capacidad de reacción inmediata. Y tú fíjate lo que pasó con Irán. Frente a este conflicto, sin una alianza estratégica coordinada. Yo pienso que la situación de Irán es delicada. Ese es mi punto de vista. Y sobre todo porque ellos tienen... El mundo lo está mirando a ellos como mira Corea del Norte. Entonces, son declarados incluso como países de alto riesgo. De modo que la posibilidad es que haya apetito de inversionista para allá. Eso lo limita. Los recursos que disponen son su principal fuerza. Y pienso que ellos tienen que... Su situación, aparte de que es delicada, tienen que estar reflexionando y pensando cómo se van a manejar estratégicamente. A ellos les conviene mucho mejorar su entorno cercano. ¿A Irán? Sí, a Irán. Su entorno cercano es importantísimo mejorarlo en términos de disuadir cualquier proceso que se pueda desarrollar de aumento de los conflictos en su zona. Tú sabes que una de las estrategias que muchas veces se utilizan es el caso de la estrategia china. Mata al enemigo con el cuchillo ajeno. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes, como Estados Unidos, incentivar un conflicto en Irán con entornos cercanos. En la medida que va... Eso logra, entonces, que como pone a Irán a pensar en enfrentar su conflicto, entonces le quita un aliado a los otros países que están enfrentados a Estados Unidos. Entonces, Irán tiene que manejarse con mucho cuidado respecto a eso. Don Nicolás, es importante sentarse con usted, pero vamos a hacer una pausa para luego seguir hablando sobre este tema. Y es verdad que la economía y la política son fundamentales. Vamos a una pausa y un momento volvemos con ustedes en el Meridiano. Gracias. 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 Gracias.